Se cumplen dos años de gobierno municipal y el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, presenta en rueda de prensa el balance de lo que lleva de mandato. Toda la acción de gobierno está marcada por el diálogo, la transparencia, la mano tendida al resto de fuerzas políticas y a la propia sociedad salmantina. Quiero destacar, por poner algunos ejemplos, el acuerdo programático y el pacto por la transparencia y la participación, acordados con el Grupo Municipal de Ciudadanos, de los que ya se han cumplido casi todas las medidas. Firmamos también un pacto fiscal para favorecer a las familias, apoyar la actividad económica y alcanzamos un acuerdo para seguir con la congelación de los impuestos. Este diálogo también se ha visto plasmado en el pacto por la vivienda, del que formaron parte, parte del Partido Popular, el Grupo de Ciudadanos y el Grupo Socialista. Y este diálogo nos ha llevado a presentar a los grupos municipales propuestas para alcanzar un pacto sobre patrimonio, sobre urbanismo, sobre la seguridad vial y en el Consejo del Diálogo Social hemos ofrecido las bases para el pacto local por el empleo. Desde que comenzó el mandato de esta legislatura se han aprobado 142 mociones. El 83% de esas mociones han contado con el apoyo del Grupo Municipal Popular. Y como último eslabón del esfuerzo de diálogo y de participación, hablamos de los presupuestos participativos, que desde luego es un ejemplo de diálogo, de impulsar la participación ciudadana en la gestión municipal. Desde el diálogo, la transparencia y la moderación, la actuación del equipo de gobierno se ha centrado en las seis grandes líneas de trabajo que esbocé en el discurso de toma de posesión en este mismo salón. En primer lugar, dar más oportunidades a todos y en especial a los jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida y empleo en Salamanca. En segundo lugar, compromiso rotundo con las políticas sociales. En tercer lugar, tener unas cuentas saneadas y equilibradas como la mejor base para poder desarrollar una gestión eficaz. En cuarto lugar, potenciar nuestras señas de identidad, nuestro patrimonio fundamentalmente. En quinto lugar, trabajar por una ciudad mejor y para todos. Y en sexto lugar, convertir el río Tormes en un espacio de oportunidades, de ocio y de tiempo libre. La mejora de la ciudad, la política social y la generación de nuevas oportunidades definen un mandato fundado en el diálogo y la transparencia.